Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo Hacer el primero en hablar Que cuando uno se abre Es tarde ya, tarde ya Volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo Que se me escapó Y decirlo siendo una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decir lo siento Amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Si no estás Puede ser No me sirve la razón Puede ser quien ama más Y amar es darlo todo Sin pedir Ni esperar Ni esperar Ni esperar Volverte a ver Hoy daría media vida Hoy daría media vida Por volverte a ver Y aprendí a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decir lo siento Amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Si no estás Aquí Volverte a ver Hoy pudiéramos estar disfrutando de este amor Por aquel maldito orgullo Soy víctima de mi propio dolor Volverte a ver Quiero borrar de tu mente las falsas palabras Decirte lo siento Decirte te amo Volverte a ver Es que sigues siendo Parte de mi vida Y hoy que no te tengo Es el valor que tenías Yo daría cualquier cosa por recuperarte No me sirve la razón Si me faltas tú El valor que tenías Gracias por ver el video